Hola familia, bueno, este vídeo que es parte de esta serie del caniche, del corte a tijera con técnica de caniche. En este que tenemos, bueno, pues tenemos lo que es perfil trasero, perfil delantero, patas, toda esta parte. Pero si te has perdido el primer episodio, pues por aquí lo tienes. Y si te has perdido el segundo, quieres ver el tercero, si ya está subido, quieres ver el tercero, pues aquí lo tienes. Vamos, no te pierdas ni un solo detalle de este vídeo y de todos estos vídeos, estos episodios de este minicurso del caniche a tijera. Vamos ahí, vamos al contenido. ¿Qué es lo que tocamos en este momento? Vamos a tocar los perfiles traseros, perfil delantero, vamos a cortar, vamos a compactar al perro y vamos a angularlo. Por detrás vamos a exagerar la angulación y por detrás, por delante vamos a cortarlo para también lanzar lo que será el cuello. ¿Vale? Un cuello alto, una cabeza alta, erguida, erguida, muy alta y así lo vamos a preparar. Entonces, vamos aquí, vamos a empezar con toda esta zona trasera. Hay que trabajar lo primero aquí, las patas, las patas, todo este plano lateral de la pata. Entonces, cojo aquí, peina de pua larga, igual que antes, igual que en el otro vídeo. Aquí, y vamos metiéndolo. No nos queda ahí. Vamos a hacer tanquete. Pues antes yo creo que puede ser tango, puede ser argentino, ¿eh? Porque antes ha dicho esto, guau, ¿eh? Ha dicho esto, guau. Ahí la madre. Hay que ser idiota. Vale. Oye, una cosa, una cosa muy importante. ¿Estáis ahí, no? Suscribiros, por Dios, ¿eh? Dale al botón ahí, ¿eh? Una suscripción, ¿eh? Que esto es fundamental, es básico. Es básico como el pH básico, neutro, total. Básico y fundamental. Suscripción, botoncito, suscripción. Me suscribo, campanita, pongo alarma, pongo recordatorios y no me pierdo ni un vídeo. Y así vamos creciendo todos juntos. Que estamos a nada, ¿eh? Estamos a nada de los 60.000. A nada. A 200 y pico, creo. 300 como mucho, 200 y pico. Vaya 60.000. Sois unos cracks. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. ¿Veis que trabajó plano lateral? Fijaros, ahora mismo la pata es un bloque. Luego más estrecha abajo. Es decir, no tiene forma ninguna. Parece esto, pues, no tiene forma, ¿vale? Entonces lo que vamos a tratar de... Mirad esto, porque si esto lo estabas tocando antes ya, pero es que lo he visto un poquito. Bueno. Entonces esto ahora hay que recuperarlo. Vamos ahora a trabajar. ¿Os acordáis que... Al trabajar la espalda... La parte de la grupa no la toqué. Está todo recto, pero no he tocado la grupa. El rabo lo cojo aquí, lo he hecho hacia delante. Ahí. Ahí. ¿Vale? Y esta... Este punto del rabo me marca el plano. Que realmente si tengo la horizontal, si tuviese una vertical, esto serían 45 grados. Aquí la vertical. Aquí la vertical, la horizontal, pues a la mitad, ¿vale? Entonces esto sería la grupa. Con esto consigo lanzar el primer plano para esta curva del perfil trasero. También me ayuda a lanzar la inserción del rabo, que es una inserción de un rabo delantera. Veis que el rabo va hacia adelante. Bueno, pues exagero eso y ya os digo que marca el primer plano. Ahora ya... Aquí. Y ya voy a unirlo con lo que sería el largo de la espalda que hemos trabajado antes. Aquí. Te has asustado, Tango. Te has asustado. No pasa nada. Te has todo controlado. Vale. Vamos con el otro lado. Vamos a la vuelta. Igual. Muy importante. Ojo. Muy importante. La colocación del rabo es ahí. Es decir, como lo colocaría él. No me vale esto del rabo que están aquí. Porque fijaros la diferencia con la posición del rabo. Si yo apoyo el primero, me mandaría para abajo. Es decir, esta inclinación no me la daría. Da ahí. ¿Vale? Entonces, muy, muy importante. Pero para que tenga de referencia y sepáis si vais bien, contar que son 45 grados. ¿Vale? 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 ¿Esto de aquí? ¿Cómo lo corto? ¿Aquí? No. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger el rabo. Lo llevo aquí. Entre las patas. Lo sujeto. Únicamente lo sujeto. Y voy a darle continuidad. Como si lo metiese dentro del mismo plano que estoy trabajando. ¿Vale? 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 Tenemos hecho esto. Vamos a darle la vuelta. Continuamos por aquí. Cruzo. ¿Vale? Esto realmente, fijaros aquí, que hay una arista. Lo que falta trabajar sería intermedio. Pues decía que, digo muchas veces, la unión de planos, ¿no? Y del plano, 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 intermedio, para todo. Ahí estamos. Aquí, vale. Ahí. Muy bien. El culete. Las patitas bien colocadas. Muy importante. La posición de las patas tenemos que tratar que sea como cuando el perro coge y ve otro perro y se planta así, ¿no? Y pone las patas ahí atrás, todo chulo. Bueno, pues vamos a tratar de cortar en esa posición. Si el perro está ahí como amagado y está ahí aplastado y con la pata en vez de ahí aquí adelante, todo esto nos varía. ¿Vale? Y lo que cortemos no va a estar bien. Hay veces que no queda otra porque el perro se mueve mucho, porque no para, porque es muy tímido. Pero ir tratando, a lo mejor esos perros más tímidos, lo que hay que tratar o hacer es de manipularlos más despacio. Manejarlos con un poquito más de cuidado, de, pues eso, ir transmitiéndole cosas para que el perrillo esté, pues eso, más relajado, más a gusto, más confiado. Y en la forma, y es lo que tenemos que marcarnos para un perro de estos que, pues eso, que lo toques un poquito y se viene abajo para que vaya recuperando la confianza y vea que no pasa nada, ¿no? Simplemente que, oye, pues estamos poniendo guapete, le estamos cortando el pelo y ya está, ¿no? Vale, entonces ahora vamos a hacer aquí, vamos a cortar, tenemos un plano, otro plano, ¿vale? Hasta el punto de aculación. Esto vamos a ir poco a poco porque aquí, al faltar pelo, tampoco quiero pasarme. Esto ya es ver sobre la marcha, ¿vale? Veis cómo se marca bien uno, otro, y vamos aquí a tocar lo que sería el intermedio. Fijaros que estoy sacando curvas y estoy todo el rato con la tijera recta, ¿vale? Incluso, para empezar, me gusta más la recta, ¿por qué? Porque trabaja más la precisión con la tijera. Cuando yo estoy con una tijera recta, para sacar curvas yo necesito más precisión con la tijera. Ahora, ¿que la curva nos ayuda mucho? Claro, sí, y la tengo aquí, una tijera curva, ¿veis? Como esta, con otras más cortas, pero se lo estoy haciendo todo con la recta para que lo veáis y para que lo manejéis, porque si no, muchas veces ya os digo, tiramos de esto, tiramos de otras tijeras, pero a la larga, luego cuando eso, usar curvas, usar la del pescado, la que queráis, yo que de cualquiera, ¿vale? Si el acabo es bueno, pero esto necesitamos precisión, estabilidad, control de la tijera para tener buenos acabados y más un pelo que se marca tanto y define tanto para bien como para mal. Vamos aquí al otro lado, aquí, uy, espera, espérate, vamos a ver, espérate, mira ahí, venga, que nos vamos, espérate, 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 voy a pasar, perdón, ya estoy aquí, ya estoy aquí, vale, vamos aquí a hacer la misma del otro lado. Vamos aquí, plano, vertical, ahora veremos desde atrás cómo va esto. Vamos aquí a marcar un poquito la cintura, a ver, tiramos para adelante, muy bien. Ahí marcamos cinturita, ¿vale? Porque el caniche no es un frisee, ¿eh? Que bueno, si queremos, pues los frisees sí son más, más rectos las líneas. ¿Veis? Y hemos marcado la cinturita. Vamos a ver desde atrás si podemos comparar también. ¿Veis? Por atrás, una, otra, ¿vale? Yo creo que está bien. Esto lo tenemos, miren aquí, bonito, muy bien, tanguete, aquí. Y ahora entramos desde el punto de angulación y veis cómo lo marco. Mira, ponte aquí de frente para que lo vean. Un poquito más a la izquierda. Ah, bueno, vale, estás ahí. Vale. Entonces entro aquí. Vale. Ahí, ¿vale? Y tenemos, se ve, un plano. No, no te vayas, no te vayas que no nos ven nuestros amigos y amigas. Un plano, otro plano y vemos la arista, ¿ven? ¿Vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a cargar. Uh, ¿qué ha pasado alguien, no? Alguien ha pasado que no le ha gustado. Pato, ¿eh? Lo que parecía que estaba bien, pues no está tan bien. Ahí, genial. Vale, espérate, vamos a colocar aquí, perfecto, ¿vale? Y vemos ahí. Genial. Vamos a llevarlo aquí, hay una cosa importante, comprobar. Vale, es macho, pero no tenemos el tema, o sea que puedo meter la tijera. En caso de tener aquí los testículos, los bobecillos, cogerlos con la mano, ¿vale? Y llevar para atrás, porque, o aseguraros a qué altura están. Para no tener un susto. Y que tengamos que recoger al perro del techo que ha pegado un salto. Tenemos que desenganchar del led. El pobrecillo. Vale. Bueno, esto es el culete. Cortar los pelillos que sobresalen únicamente de el ano. Aquí se dice culo en castellano. Nos tiene... Si no fuese por él, tiene a raya a todo el mundo. Aquí. Vale. Vale, y veis que hemos trabajado y que la curva, el perfil de este trasero, va desde aquí, ¿vale? Desde el rabo, es una línea continua, ¿eh? Ahí, genial. Que os voy a poner detrás para que tengáis contraste y lo veis todavía mejor. Ay, 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 ay. Ay, ay. No, Tango, tú no te muevas. Ahí. Ahí un pelín más para atrás. Juan, ahí, perfecto. Vale. Vale. Y veis ahí que desde ahí, desde el principio, tenemos todo hasta el punto de angulación. Continuo y unido con el lateral. Vale, vamos ahora al perfil delantero. Aquí. Dejadme la máquina esa, la chiquitita, que le voy a repasar la tripilla, porque eso ahí le salen los pelos y lo hace feísimo. Bueno, aquí, chiquitín. Esto es la tripilla. Eso es. Esto, si no os dicen nada, hasta el ombligo. Que. Oye, Juan, esto es muy íntimo. No es por nada, o sea, un poco de respeto a Tango. ¡Oye, Tanguete! Más bueno que el pan. Muy bien, chiquitín. Espérate, espérate, que te estoy dejando esto perfecto. Las brasileñas perfectas. Y aquí, bueno, como no hay, no tiene los testículos, está esterilizado, está castrado, pues ahí no tenemos peligro de irritarlo. Vale. Muchas gracias. Vale, vamos con el perfil delantero. Bueno, vamos a ver las patas, ¿no? Vamos a terminar las patas. Ya, chiquitín. Pero aquí tenemos ya... El guirigay lo tenemos aquí abajo. Yo digo, aquí no podemos irnos a lo más corto, porque lo... Voy a dar la espalda a la cámara, Tango. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vale, aquí voy a meter un poquito, porque claro, al estar más abajo, más corto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vale, ¿veis? Ya vamos recuperando forma, vamos recuperando líneas y ya digo, en un futuro tendremos las patas con más volumen. Y más igualadas, ya, la cara interna. Bueno, vamos a hacer aquí y luego trabajamos lo mismo. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿veis? Que está muy ancho arriba, muy estrecho abajo. Vamos a reducir también diferencia aquí. Vamos a hacer un poco más corto. esta parte aquí para lanzar, nos falta aquí mucho pelo lanzaría hacia el corbejón entonces lo voy a meter un poquito más para que ganara un pelín de curvatura y esto bueno, pues irá Jesús irá creciendo y lo iremos metiendo muy bien, tanguete, ya está ahora vamos atrás y trabajamos paralelas las patas traseras y toda la zona, el perfil trasero lo daríamos por finiquitado ahí veis todo eso que está tan cortito, me olvido, yo no me voy ahí simplemente defino un poquito líneas y paralelas V invertida, la V invertida, paralelas y lo tendríamos ahí preparado para que vaya creciendo y vayamos recuperando lo que perdimos que bueno, tampoco es tanto, sabes al final, bueno, es pelo y tiene solución a ver chiquitín espérate, espérate bonito vamos aquí el perfil delantero vamos a cortarlo veis, ahora mismo el perro se ve largo bueno, todo esto lo he desproporcionado pero se ve sobre todo largo vamos a, como estamos con los perfiles vamos a tratar de este perfil delantero retrasarlo bastante entonces, igual, desde el punto contrario al codo uy, perdón, tanquete desde el punto contrario al codo voy a empezar a meterlo aquí y voy subiendo y no es resto, resto porque sigo la forma de del cuerpo ¿vale? del frente aquí va corto pero va a menos, menos, menos hace que prácticamente se une que no pegue salto con lo que hemos rapado antes vale mira chiquitín chiquitín vale ahora después os contesto tenemos preguntas por ahí, Juanma y vale pues ahora luego voy a contestar a todos a todos ¿eh? y ¿veis como ya va cambiando? vamos teniendo un conjunto fijaros ¿eh? vamos recuperando formas pero esto no puede llegar si no tenemos en la cabeza a donde vamos esto como todo en la vida si no tenemos claro hacia donde vamos da igual empezamos a a divagar y vamos para allá y vamos para allá y vamos para allá y terminamos en cualquier sitio y y ninguno y ninguno bueno entonces si yo sé hacia donde va el acabado pues ya es cuestión de coger los materiales estos que cortan y utilizarlos con los conocimientos que tengo las tres cosas mecánico conocimiento objetivo lo de siempre plano 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 intermedio eso te acabo yo me falta para besitos aquí y fijaros como estamos ya teniendo la cabeza y todavía falta trabajar cuello y demás pero ya estamos consiguiendo tener una cabeza más erguida más alta más más esbelto están mirando a ver Juan Tango si muy bien bueno 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 Tango te van a conocer en todas partes en todas partes te van a conocer vamos ahí muy bien vamos con el otro lado aquí vamos con el otro Gracias por ver el video. Vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a repasar. Esto lo voy a meter un poquito. Quiero marcar una gotita porque lo veo muy recto. Al faltar pelo aquí, porque claro, esto iría codo, fijaros que esto se mete aquí. Es decir, claro, le falta todo este pelo. Le falta todo esto. Falta mucho. Entonces, tengo que marcar, tengo que diferenciar un poco de alguna manera. Como si no me va a quedar. Bueno, que no me gusta. No me gusta. Le digo, esto salpimientas a gusto. Dice, un poquito más, un poquito menos. Dice, prueba, me sabe salado todavía. Entonces, si te sabes salado, ya lo llevas chungo. Azúcar, yo que sé. Pero, que te falta pimienta, pues un poquito más. Pues esto es lo mismo. ¿Que un poquito más? Pues un poquito más. ¿Que un poquito menos? Pues lo llevas, claro, ya. Ya lo has cortado. Vale. 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 Entonces, ahora, vamos con la pata. Aquí ya tenemos más Cristo, eh. Ojo, 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 eh. Ojo, ojo, ojo. Porque aquí vamos a tocar nada y menos y no va a poder tener mucho margen mientras que el pelo no crezca, ¿vale? Pero, te digo, que por lo menos que el pelo ganemos un poquito pensando en el conjunto. Pues con eso vamos a ganar bastante. Vamos, vamos a ganar todo lo que se puede ganar. Pues ya os digo que lo que falta ya es tema de crecimiento de pelo. Ahí va. Vale. Pero, mira. El perro, digo, eh, iba a decir el pelo levanta. El perro levanta la pata, eh, la pata delantera, eh, le toco, levanta, le toco, levanta. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a ir con esta mano, eh, con esta mano empiezo a tocar. Voy a darle, ¿ves? Entonces, él está ahora mismo pensando qué le estoy haciendo yo en esta pata y mientras, ¿ves? Me está dejando cortar y no la levanta ya, ¿eh? Es que llevamos ya el día, serio, eh. O sea, yo tengo directo, pero hemos estado grabando por la mañana, ¿eh? Yo no sé si, bueno, porque al final me he mantenido con los zapatos, pero yo hago el directo descalzo, ¿eh? Pues esto, dentro no hay pies. Dentro, o sea, los pies, lo que son los pies, no hay pies. Fijo, ¿eh? Tienen que estar carcomíos. O sea, los tengo que, que no siento. Siento un muñón ahí abajo. Pero vamos, todo por vosotros. Vamos, vamos con la otra. Bueno, no, no, miento, miento, vamos a terminar aquí. Vamos a meter aquí, verás. Es que esto es lo que me estaba diciendo que me, no marca, es decir, no podemos tener el perfil y que sobresalga más la pata. Es decir, desde el punto contrario del codo apuntaría una línea a la parte delante del pie. Y es que, ya os digo, aquí tiene un mogollón muy serio. Muy serio. Tanguete, tú no te disgustes, ¿eh? No te me disgustes. Bien, aquí, ¿vale? Vale, bien, aquí, aquí. Vamos a ver de frente. Voy a tocar ahí. Voy a tocar un poco la paralela. Por aquí, fuera. Vale. Así, vale. Vale, y bueno, pues dentro con sus faltas de pelo y demás. Pero bueno, tenemos la pata bastante más corregida y preparada para el crecimiento de pelo. Vale, vamos con la otra. Vamos a atrasar esto, que es lo mismo, de la otra pata. Vamos por detrás, puntitas, para que se vea una línea más continua de lo que hay. Vale. La bajamos por dentro, paralela. Lo bueno que dice, joder, que te llega así a trozos y dices, joder, qué faena. Mira, bueno, oye, faena, ¿no? Simplemente es un corte y ahí, pues bueno, también está nuestra valía para solucionarlo, ¿vale? Pues la cosa, yo le digo, mira, un perro, un perro que es un top de estos, de exposición, de lo que sea, precioso, ¿eh? Otro tango es precioso, pero uno que te venga con el pelazo, súper cuidado, lo difícil, ¿eh? Lo difícil es dejarle feo, lo difícil es dejarle feo. Ya, sacarle todo el partido, pues eso ya sí, también es difícil, ¿vale? Pero dejarle feo es complicado. Lo que hay que darle vueltas, ¿vale? Es cuando te vienen averías así y lo sacas, ¿vale? Y sacas un perro bien terminado, bien acabado, bien preparado, pensando... Ahí están los secretos. O un perro, oye, que no es ese top, top, pero que es un perro que tú le sacas todo el partido que tiene. Eso es, ahí es donde yo veo el kit de la cuestión. Mira que te hago el truco, ¿eh? Mira que te hago el truco, ¿verdad? Mira, también puedo, aquí, le estoy moviendo un poquito la cabeza y dice, Hugo, ¿qué harás con la cabeza? ¿Eh? Pero ya se le ha olvidado la pata, entonces me deja cortar la pata, ¿ves? Le estoy arrascando, ¿eh? No es que esté moviendo, le estoy arrascando aquí en el cuello, así por aquí, estoy haciendo así. Esto es que empieza a rascar, empieza con la pata así como toca la guitarra, pues es lo que le estoy haciendo. Pero el caso es que le estoy cambiando foco, es decir, está pendiente de una cosa y yo de repente le hago que esté pendiente de otra, de forma que yo consiga lo que quiero, un truquín. Vale, ¿vale? Pues ya estaría esto, perfiles, patas, ¿vale? Siguiente, último, segundo vídeo del corte, del arreglo, de la restauración de un caniche, perfiles, patas, perfil trasero, delantero, patas, uniones, demás. A falta del tercero que vamos ahora, que iremos en el siguiente vídeo, este directo, pero el siguiente vídeo que trabajaremos cabeza, unión y terminamos ya de ensamblar todo y recuperar esta restauración. ¡Gracias!